Gracias por compartir nuestro contenido, gracias por suscribirte, gracias por dar like y comentar Importante, me acabo de enterar de una noticia y me paré a la derecha inmediatamente Estaba por la calle acá en mi país, en Santo Domingo Y me topé con la noticia, bueno, que yo realmente me pregunto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y es que A The Weeknd, el cantante laureado, cantante súper exitoso Que ha tenido un año increíble con su canción Blinding Lights, con su álbum, con toda su carrera Recientemente los vemos también que le fue muy bien en los American Music Awards Ha sido noticia por su look, con el que fue a esa premiación, con su cara vendada Como si fuera lleno de golpes, como si hubiese estado en un ring de boxeo Y Mike Tyson le pegó, bueno, resulta que ya salieron las nominaciones para los Grammys Que serán el próximo 2021, recientemente se celebraron los Grammys latinos Pero en el 2021 vienen los Grammys, los reales Grammys, como mucha gente le llama Los Grammys norteamericanos Y es que a The Weeknd lo dejaron fuera de las nominaciones ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué The Weeknd ha quedado fuera de las nominaciones? Si en años anteriores The Weeknd ha sido nominado y también ha resultado ganador Este ha sido un año increíble, te repito, para el artista canadiense The Weeknd Con su canción Blinding Lights, con todo lo que está haciendo Ha tenido un año fuera de serie ¿Pero por qué la Academia decide dejar a The Weeknd fuera? Esa es una pregunta que yo me hago Que no sé si tú tienes la respuesta, me la dejes saber No ha habido una razón oficial La Academia no se ha pronunciado ante esto Tampoco el propio artista o su equipo de trabajo Pero realmente nos hacemos la pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué dejan fuera a este gran artista? A este ícono en este momento del pop Que ha tenido un gran año ¿Por qué? Hay muchas razones que deben haber Y la cual desconocemos Pero hay que señalar algo Hasta el momento, en el plano latino Por ejemplo, Romeo Santos Ha estado fuera de la Academia por muchos años A Romeo Santos le deben muchos Grammys Desde hace mucho tiempo Romeo no ha figurado Y ha sido el súper gran ausente De los Grammys latinos Y ahora pues vemos que The Weeknd queda fuera Ok, es verdad que la Academia no premia popularidad Premia el tema calidad El tema producción, lo artístico Pero ¿Qué más artista? ¿Qué más calidad de la que tiene The Weeknd en su trabajo? En su música Unos videos musicales fuera de serie increíbles Su interpretación, sus letras, su música Están todas las... Yo no soy músico ni soy productor musical Pero trabajo en medio de comunicación Y conozco de música muy bien Pero The Weeknd tiene todos los elementos para estar nominado en los Grammys Para no quedar fuera del Grammy Además de que en años anteriores ha sido premiado y nominado Esta es una noticia que salta al mundo La razón por la cual The Weeknd queda fuera de los Grammys Que se celebrarán el próximo 2021 A ver, ¿Qué opinas tú? Dale, dale ahí a los comentarios Y dime qué piensas de esta noticia The Weeknd queda fuera de los Grammys para 2021 La razón se desconoce La Academia tiene muchos misterios La Academia tiene muchos misterios Que no se han revelado No es por tema de, qué sé yo De la música que hace Dualipa está nominada Y otros artistas también Que, bueno, que podrían, digamos Que están en la misma categoría que The Weeknd Y The Weeknd quedar fuera Es extraño Dentro de tantas cosas Dentro de tantos artistas sobresalientes El hecho de que The Weeknd no esté Llama demasiado y poderosamente la atención ¿Qué opinas tú? Gracias por suscribirte, dar like y comentar Y compartir este contenido Yo soy Iván, ese es Iván Osradio, El Podcast